...es que arriba está herméticamente cerrado. A esta fascia se va a llamar fascia perirenal. ¿Cómo? Esta es la fascia perirenal. La fascia perirenal tiene dos hojas. Una que pasa por delante del perículo renal, que se va a llamar fascia prerrenal. Esta es la fascia prerrenal. Y la que pasa por detrás del riñón se llama retrorenal. Entonces, la fascia perirenal está compuesta de estas dos hojas. Una que pasa por delante del perículo, y otra que pasa por detrás, retro. A la retro se le llama fascia perirenal. ¿Qué más tenemos dentro? ¿Qué más tiene a los riñones en esa posición? Una grasa, la grasa que está justo detrás, esta grasa pequeña, se llama la grasa perirenal. Pónganme entonces, grasa, grasa perirenal. Y aquí tengo yo la pared posterior, la pared posterior, vean ustedes. Entonces, cuando está el lecho renal. Y aquí va a haber otro, vamos a pintar acá. Y aquí muchachos, va a ser otro tipo de grasa, mucho más gruesa, y más, de mayor espesor. Esta grasa se va a llamar pararenal. Pónganme entonces, esta es la grasa, para renal. La grasa, que también se llama dejerona. Entonces, ¿cómo está constituida la celda renal? La celda renal está constituida por dos hojas importantes. Una coordenante y el perículo, que se llama pre-renal. Entonces, inserta esa hoja, en la crista ilíaca, hacia abajo. Y arriba, en el diafro, diafragma. Luego, se desdobra esa hoja, en una hoja retrorenal, que pasa por detrás. Vamos a hacer una grasa perirenal pequeña. Y pegada a la pared, la grasa para renal. Aquí la mano. La distancia que hay en el riñón derecho a la cresta, es de 2 o 2,5 centímetros. La distancia que hay en el riñón izquierdo a la cresta, pongan, es de 5 centímetros. Por eso el riñón derecho está más descendido. Cuando uno, personas obesas, que pierden peso bruscamente, esta grasa se consume. Y a consumirse esta grasa que mantiene el riñón en su sitio, ¿qué pasa? El riñón se va a desgordar. Y eso se llama la tosis renal. Con todos los problemas que va a causar. Acuérdense que cuando lleven ustedes fisiología, ¿qué año llevan fisiología? ¿Qué año llevan fisiología? ¿Van a mejorar la fisiología renal? El riñón tiene un sistema que se llama la medicina. Si es que llevan, si es que llevan. ¿Van a llevar la fisiología renal? ¿Verdad? Si se pasa, si se suena. No, si se pasa. Van a ver la fisiología renal. El riñón era así. Hay un sistema de retina y fietensina que controla la presión arterial. Imagínense que se descuende. Este riñón va a acudar. La arteria renal que llega acá lo va a acudar y va a ponerse una hipertensión. Entonces, esto se llama celda renal, muchachos. ¿Cómo está constituido la celda renal entonces? Está constituido con las dos hojas de la fascia peri-renal. ¿Cómo se llaman estas dos hojas? Pre y retro-renal. Luego tenemos la grasa peri-renal y la grasa para-renal de Jerónimo. Ya muchachos, ahí lo tienen. Dos. ¿Cómo está constituido el lilio renal? Si yo tengo, aquí pásame en rojo, por favor. Miren, aquí vamos a tener la arteria. Siempre la arteria está a la izquierda de la cava. Voy a tener la cava. ¿Está en la cava inferior, no? Entonces, va a estar escribido de la siguiente manera. En el periculo renal, el elemento que está más anterior en los dos riñones siempre es la vena renal. Pero la vena renal, en el lado, en el lado izquierdo, es mucho más larga y pasa por delante, pasa por delante de la arteria. La vena renal, en el lado derecho, pasa por delante de la cava. Y en el lado, vamos a poner acá, se lleva atrás y todo está. El lado izquierdo, siempre por detrás y va a estar arriba. Y en tercer nivel, vamos a tener la peri-renal. Con el oretro. Con el oretro. Eso significa que yo les voy a preguntar entonces, el día de hoy es, vean, ¿cómo está entonces la distribución del hilo de periculo renal? En el lado derecho, yo les digo acá, este sería el lado derecho, riñón derecho, y este sería el riñón izquierdo. El riñón, vean, en el riñón derecho, porque en el examen le voy a poner un riñón, así que es derecho o izquierdo. Ahora, la vena renal en los dos, está delante, entonces, ¿cómo está? Acá no hay problema, las dos venas están delante, siempre van a estar delante. ¿Qué sigue? La arteria renal. En el lado derecho, la arteria está detrás. En el derecho, en el izquierdo, la arteria está detrás, pero arriba. En el tercer plano, en el tercer plano, está la pelve renal. En el lado derecho, está detrás y abajo. En el lado izquierdo, está detrás y abajo. La distribución, entonces, el riñón. ¿Vengan por acá, para ver? Vengan por acá, para ver. Por ejemplo, acá. ¿Qué riñón es este? ¿Derecho o izquierdo? Lo primero que tienen que saber, yo sé que la pelve está detrás. Esto no puede ser así, ¿no es cierto? Está mal, pues. Esto tiene que ser así. Así es esto. En este caso, la arteria está arriba de la vena. ¿Esto qué riñón es? Izquierdo. Miren, este es el riñón izquierdo. La vena es anterior. ¿Qué vena es esta? Renal. Lo sigue la arteria. Y por último, la pelve renal. Con el ureter, que vamos a hablar del ureter, el ureter pelviano, el ureter abdominal. Acá está, esta es la pelve renal. Entonces, esa es la característica que quiero que lleve. Ahora bien, la segmentación que tiene el riñón es de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo, aquí tengo, el riñón derecho, la segmentación va a estar dada. El primero va a ser apical. El segundo va a ser átero superior. El tercero es átero medial. Y el último va a ser polar inferior. Estos tienen un segmento, un segmento que hay que denominarlo. El número uno es, ¿qué cosa es? Apical. Número dos. Ántero superior. Ántero superior. Número tres. Polar inferior. Miren, número tres, no es el ántero medial. Es el polar inferior. El número cuatro. Ántero inferior. El ántero. ¿Qué ántero? Inferior. El ántero medial. Y faltaría el posterior. Pero si yo dibujase por detrás esto, sería de esta manera entonces. Sería de esta manera. Esta es la cara posterior. Este es anterior. Y este es posterior. Aquí miren el apical de la vuelta. Si, ¿no? A la vuelta. El polar inferior. A la vuelta. Por lo tanto, este sigue siendo uno. Y este es el tres. Aquí sería el apical. Y este sería el polar inferior. ¿Qué quedaría entonces? El posterior. Este es el posterior. Lo que va a ser el atroce. Un ciclo. Entonces, ya tiene usted la segmentación. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora van a ver las colaterales que va a dar. Ahora vamos a ver las colaterales que va a dar. Pongan, colaterales de la arteria renal. La arteria renal va a dar las siguientes colaterales. Sí, señor. Veamos. La arteria renal da las siguientes colaterales. Miren, la primera. La primera hace esto. Pongo aquí. Se va a llamar piel uretérica. Muy bien. Piel uretérica. Por qué le llaman piel uretéricas. A ver, aquí está la mesa. ¿Por qué le llaman piel uretéricas? Porque va a dar irrigación al tercio superior de ureté. Pongan ahora. Irrigación de ureté en su totalidad. El tercio superior pertenece a la renal. Las piel uretéricas. El tercio medio pertenece a las arterias uretéricas de las gonadales. Muy bien. El hombre viene de la testicular. La mujer de la ovárica. Y en el tercio inferior, que llegando a la vejiga, es de la vesical superior. Entonces, el ureté tiene tres tipos de irrigación. Pero la renal irriga solamente a través de esta arteria, el tercio superior del ureté. Otra colateral de la renal. Es la capsular inferior. Esta va por aquí, miren. Sale de aquí. Se va la cápsula suprarrenal. Capsular inferior. Pongan. Capsular inferior. Otra colateral de la renal. Y por último, el que se va la grasa adiposa. Se llama cápsula adiposa. Que bordea toda la cara posterior. Esa se llama cápsula adiposa. Pongan. Capsulo adiposa. Entonces, esas son las colaterales que da la arteria renal. Una cosa es colateral y otra cosa son terminales. Si yo les digo colaterales. Piroletéricas. Capsular inferior. Y demás. En cápsulas vacíos. Y si digo terminales, que es cuando llega la arteria. A, alílio. Y se divide en dos ramas. Las que van por delante se llaman prefiénicas. Pongan prefiénicas. Y las que van por delante, retropiénicas. Lamentablemente para nosotros, muchachos, estas arterias son terminales. No hay anastomosis. Las prefiénicas adoptan el nombre de los segmentos renales que van a tomar. Por lo tanto, vamos a tener arterias que van a ser apicales, anterosuperiores, anteromediales, corolares inferiores. ¿Me entendieron, muchachos? Por eso les digo, al no haber anastomosis, son terminales, cuando llegan a la insuficiencia, o se obstruyen por X motivo, se llega a la insuficiencia renal. Y esa insuficiencia renal se hace crónica. ¿Y es su candidato a qué? Lamentablemente a trans. No se puede hacer nada. No voy a mochar un polo para ver si sigue viviendo o no. Eso es lo malo que tenemos, muchachos, que son terminales. Y hagan memoria. Otras ramas son terminales. Las cargadas, recuerden que es una mala percusión. Por eso, si no, hubiera pues infarticción. Igual a la percusión. Cuando uno llega a la insuficiencia renal, no hay nada que hacer. ¿Qué cosa es candidato a qué? Principalmente, antes de la hemodialis, ¿qué cosa hay que hacer? Se hace la hemodialis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es una hemodialisis? ¿Qué me dicen? ¿Qué es la hemodialisis? ¿Qué es la hemodialisis? ¿Qué saben de la hemodialisis? A ver, ¿qué me dicen? Antes de que yo pueda ser candidato y tenga yo, vean ustedes, yo tenga la suerte de conseguir un donante que me vaya a dar un riñón a mí o cualquiera de ustedes. Mientras yo espero ese donante, yo no voy a esperar sentado, pues mi riñón va a funcionar. Mi riñón ya no funciona, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la hemodialisis? En una máquina, toda mi sangre, ya que el riñón, ¿qué función tiene? Filtrar y eliminar las sustancias desecho. ¿En dónde lo elimina? En la orina, pues. Uria, amoníaco, todo eso regula el pH. Como el riñón no puede hacer eso, me sacan mi sangre tres veces por semana, estoy metido en una máquina, me sacan la sangre, la limpian y la vuelven a ingresar por la otra máquina. Estoy esclavo de esa máquina, porque si no me muero. Hasta que, hasta que alguien tenga la vea, ustedes, el doctor me duele su riñón. Usted ha puesto donantes, ¿en el DNI han puesto donantes o no? Sí. El que el problema es que tú puedes poner donantes, pero es de tu familia, no lo desea, ¿no? Cuando a ti le sucede algo, tú dices, ah, donantes, no, pero no quiero que donen, quiero que se pudre ahí. ¿No es cierto? Hay personas que donan, pues. Se donan bien. No tenemos una mala cosa. ¿Tú donarías algo, doctor? ¿Qué donarías? Lo que no necesitan, ¿no? O sea, corazón. El corazón, ¿eh? ¿Usted se altería el corazón? ¿Dónde se dice? Donaría su corazón, dice. Pero el riñón, es un candidato importante que tenemos que hacer. Lamentablemente, la insuficiencia renal, cuando llega, vea, empieza a pagar un riñón y el otro hay que cuidarlo como oro. ¿Cómo se cuide el otro riñón a esas personas que les gusta chupar, no? Acá no chupan, ¿no? No toman mucho licor, ¿no? ¿Toma licor acá? No. ¿Usted toma licor, no? ¿Usted toma licor? ¿Usted otra? A veces. No. 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 No se olviden, entonces. Tenemos, entonces, hemos hablado de la senda renal. Hemos hablado de la irrigación del riñón. Hemos hablado de cómo se proyecta en la pared el riñón tanto derecho como izquierdo. Sí. Hemos hablado de qué ramas finales tiene la arteria renal, prepiélicas y retropiélicas. Eso significa que las prepiélicas, ¿cuántas ramas van a dar? Adopta el nombre de los cuatro. Entonces, vamos a tener rama arteria picada ante los exteriores. Y cada una es terminal, ¿ven? Y la retropiélica es la posterior. ¿Me entienden? Entonces, esa es la característica que vamos a tener. Pongan, drenaje venoso de los riñones. Evidentemente, los riñones van a tener el drenaje a través de las venas renales. ¿Cómo se forman las venas renales? Acuérdense que siempre yo les dije, se forman de distal aproximal. Las venas renales se formarían de las venas prepiélicas y retropiélicas. Pongan, tributarias de la vena renal. Tributarias de la vena renal. Las venas renales, muchachos, reciben tributarias y adoptan el mismo nombre. De las colaterales. O sea, vamos a tener venas pelo-uretéricas. Venas capsulares inferiores y venas capsuladiposas. Con la diferencia que en las tributarias de la vena renal izquierda hay que agregarle la vena gonadal. Ahí sí, les van a preguntar eso. La vena gonadal, en el caso de hombre, vena testicular. En el caso de la mujer, vena homárica, van a ser tributarias de la vena renal. ¿De qué lado? ¿La izquierda? Cosa que en la derecha no hay. Pregunta de esa. Entonces, es una de las características importantes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que... Y no se olviden de la distribución del pedículo renal. Acá, por ejemplo. Miren acá. A ver, este es derecho izquierdo. Porque en el examen... En el examen yo voy a poner acá... A ver... Si este yo sé... Miren, si yo sé que este es el riñón del lado izquierdo... ¿Qué segmento es este? Columno. ¿El api? Apical. ¿Qué segmento es este? Anteo superior. ¿Qué segmento es este? Anteo medial. ¿Qué segmento es? Cuatro. ¿Y qué segmento es este? Polar inferior. Ahora, esto da la vuelta. Sí, doctor. Ahí está dando la vuelta. ¿Y este qué sería entonces? ¿El poste? ¿Qué segmento es el posterior? Quinto. Quinto. Todo esto da la vuelta. Entonces, acá está bonito este para el examen. Este sería el ántero superior. Perdón. Ántero medial. Polar inferior. Y apical. Está bonito. Yo sé que este es el izquierdo. Entonces, esa es la idea y quiero que lleven ustedes, muchachos. ¿Ya? ¿Qué es esto entonces? Este es el urete. El ureter mide en promedio, muchachos, cerca de 25 centímetros. Empieza en la pelvis y termina en la vejiga. En lo que se llama el trígono vesical. Dentro de la vejiga. Entonces, la insuficiencia renal va a ser de tres orígenes o factores. Una va a ser prerrenal cuando es una insuficiencia a través de cá. Llega a través de los ureteres por infecciones urinarias. A veces hay personas que no se curan una infección urinaria. Mayormente en las mujeres hay más infecciones urinarias. El germen asciende por el ureter y compromete al riñón. Luego tenemos infecciones que van a ser propiamente del riñón. Entonces, esa es la idea que quiero que lleve. Ahora, este caso, les decía, este es un riñón. ¿De qué lado? A ver. Derecho. A ver. Derecho. Derecho. A ver. Así no está la pelvis. Así no está la pelvis. Acuérdense que la pelvis posterior siempre. Está abajo. Este también es izquierdo. Este también es izquierdo. Vena, la arteria está atrás y un poco hacia arriba. Está arriba. Lo que pasa es que aquí se ha dividido antes. Y esta es la pelvis. Por lo tanto, ¿qué segmento es este? Uno. Apical. Dos. Dos. Tres y cuatro. Cuatro. Y posterior. Y posterior. Anteromedial. Polo inferior. Polo inferior. Polo inferior. Posterior. Polo posterior. Y posterior. ¿Ya muchachos? Entonces, esa es la idea. Eso se les va a tomar. Hoy día van a tener la clase de riñones. Y van a ir ya con una base, más o menos, de lo que el doctor les va a explicar. ¿No? Ya le van a enseñar al productor un poquito más de riñón. El doctor Romero les va a dictar y ya ustedes le enseñarán un poco. Porque él va a dictarles, ¿eh? Va a hablar sobre esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ah, hoy día acabamos con ustedes. ¿Sí? ¿Ya? Ya acabamos, definí, terminamos. ¿Todo? ¿Ya saben es el sábado? Mañana se derrota pelvis. Mañana empezamos pelvis. Mañana me voy para allá. No. 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 Van a hablar lo que es pelimetría, todo. No. ¿Ya? Van a aprender chistes. No se me hagan eso. Van a actualizarse en chistes. ¿Ya? 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 ¿Ya?